Hola, hola, yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a hablar hoy de algo que se llama Project Pan. Es el del 2021. Yo realmente no había hecho esto aquí para el canal antes de este año. Y este año dije cómo podía compartirlo porque me ha funcionado. Sin embargo, los años anteriores sí lo he hecho. Dos años lo he hecho o lo he intentado, ¿no? He intentado manejar el tema del Project Pan en mi vida. ¿Y qué es esto? Bueno, resulta que hay un movimiento... No, mentiras. Pero sí, hay como una moda. Pero también me parece que es una moda chévere porque te lleva a hacer una concientización de lo que tú tienes. Entonces te invita a usar como ciertos productos durante todo un año hasta que logres llegar al final del producto. No necesariamente tiene que ser que acabes todo el producto, pero sí, por ejemplo, como llegar aquí. Esto es lo que le llaman pan o a lo que le llaman pan, que es la bandeja. La bandeja del producto. Entonces, bueno, ya por lo menos consumiste esto y te das por bien servida. Tú sabrás si lo sigues usando o no. Y bueno, esa es la idea de este proyecto, de aprovechar lo que tú tienes y no llenarte, llenarte, llenarte de cosas y después no saber ni qué tienes. Se te vencen los productos sin usarlos. Y pues en parte se pierde plata porque uno invierte de pronto en algo de marca o en algo, o en muchas cantidades de una promoción que salió o toda una colección de... En el último año he hecho poco maquillaje en el canal porque me doy cuenta que a muy poca gente le gusta eso. Entonces, pues nada, no he hecho maquillaje, pero en el poco maquillaje que hice siempre les hablaba de los mismos productos. Tanto así que la gente me escribía como, ay, pero usted por qué no usa más cosas, no tiene más, no se supone que le mandan, que le regalan, que... Sí, pero pues es difícil de explicar por qué me quedé o por qué me casé con determinados productos. Pero básicamente es por eso que yo solamente mostraba en lo que hacía, solamente mostraba esos productos y... O en su mayoría mostraba esos y este polvo de bogue, que no quiero abrir porque es el de arroz, pero no lo quiero abrir porque en el centro ya tiene hueco. Entonces, bueno, pues como les dije al principio, no se los había mostrado, pero sí venía haciéndolo. Y de hecho, en el 2020 creo que solamente compré una paleta de sombras y una base de maquillaje y no más. Sí recibí regalos de maquillaje, pero yo no compré nada y empecé como a tratar de usar y usar y usar las cosas. En el 2019, ustedes vieron que yo hice unos videos donde les mostraba mis cajones de maquillaje, como mi colección de maquillaje. Y asimismo, hice como una depuración de ese maquillaje, como sacarlo que yo ya no quería, pero que sí servía. Quienes siguen el canal se dieron cuenta que yo hice 10 paquetes, wow, 10 paquetes y los regalé de todo el maquillaje que tenía. Y en cada paquete iba base, sombras, polvos, labial y así, ¿no? Sí tenía demasiado y todavía tengo demasiado. Entonces como que este es el momento de decir, ¿sabes una cosa? Voy a compartir esto porque de pronto alguna persona le puede servir y puede terminar un producto. O puede ir dándole fuerte a ese producto para de verdad verlo que ya está llegando a sus últimas y decir, bueno, ahora sí te reemplazo. Pues entonces lo que quiero mostrarles hoy es lo que yo elegí para darle con toda en este año. Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, voy a hablar de este primer, perdón. Este es Martini Prep y Martini Prep ustedes saben que me encanta, pero miren, me queda muy poquitito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues terminar Martini Prep para poder comprarme otro. Y a la par con Martini Prep o en el momento en que termine Martini Prep voy a empezar con el de Bardot. El de Bardot es un primer que si bien es denso como digamos como una vaselinita, pues no me ha generado como nada malo en la piel. Entonces me parece chévere. Con relación a fijadores de maquillaje, tengo ahorita mismo este, que es el de Dolce Vela. Y pues creo que le voy a dar con toda, terminarlo y ver qué otro fijador me compro. Con relación a sombras, creo que es el tema más drástico de decir, o sea, como más problemático. Al momento de decirlas voy a acabar, porque unas sombras, ustedes saben que una paleta dura muchísimo. Pero para el día a día, a mí me gusta mucho esta paleta. Esta paleta es de Amuse, que hace parte de la familia Miss. Y me la regaló Laura de Liris Ospina Recomienda. Laura se va a reír de esto. Ok. Y la he usado de a poquito, pero me gusta muchísimo, porque a veces uno piensa que hay paletas que no pigmentan, y esta paleta pigmenta Divin. Entonces, bueno, está como en tonos tierra o tonos cálidos. Y también aparté esta Caliset como para tonos de pronto un poco más fuertes. Sin embargo, ahí está lo difícil, y es que, por ejemplo, maquillajes como el de hoy podría hacer la mitad con esta, pero la parte de abajo, pues, necesito otra paleta que tenga por ahí, ¿no? Entonces, pues, como que, bueno, trataré de hacerlo solamente con estas dos. De iluminadores dejé únicamente este de Ame. Esta es una paleta, y si quiero terminar con ella, la verdad es que me ha gustado mucho, pero es bastante polvosa, son bastante sensibles. Yo ni siquiera le he dado un golpe, y nada más con el toque de la brocha, ya aquí se les ha abierto como huequito, como que se levanta muy fácil. Entonces, bueno, nada, quiero gastarlos, y como decir, bueno, listo, la consumí y fui feliz. Tengo más iluminadores. El tema es que esto es como las sombras. Esto se gasta tan poquitito y trae tanto producto que uno dice como, ¿a qué hora se uno se acaba eso? Con relación a polvos, es otro producto que he repetido muchísimo, y ustedes ya deben estar hasta la corona, que es este polvo HD de Dolce Vela, que les he dicho que me encanta, sobre todo porque es un polvo que no se te mete en las líneas de expresión, y que un polvo suelto es como lo más indicado para pieles que ya están, que ya pasan de los 30 años. Entonces, pues me encanta. Ya está, mírenlo ahí, al borde de morir. Y, pues, lo voy a terminar, pero para darle con toda a lo que es el tema polvos, que eso sí es como más frecuente que lo usemos, entonces alisté estos polvos super natural, en el tono natural de Vogue, y estos de Vogue, que son de la línea Resist, en el caso de que me ponga, por ejemplo, una base más liviana, y quiera darle un poquito más de cobertura. En el tema contorno, que ese contorno sí siempre lo hago, todos los días, digamos, mentiras, todos los días que me maquillo, entonces la idea es terminar el de Sammy, o sea, darle con toda, seguir dándole al de Sammy, y aprovechar el de Vogue, que pocas veces lo he usado realmente. Ya se le borraron las letras, pero no es porque tenga mucho uso, sino que el empaque es así. Sí, pero está casi nuevo, porque no sube tanto el bronceado, no sube tanto como este. Entonces, pero bueno, dije como no lo voy a desperdiciar, igual lo tengo que usar, le tengo que dar uso, aunque no llegue a la bandeja, pero pues la idea es que sí llegue a la bandeja, aunque sea por una esquina, pero que llegue a la bandeja de alguna forma, como para decir, wow, sí, lo pude aprovechar. Ok, con relación a bases, tengo, bueno, tenía muchas, el día que hice la depuración, y ustedes lo vieron, pero ahorita tengo dos que están en uso, ya las vengo usando con frecuencia, y las voy a dejar también para terminarlas este año. Una es esta, que es la Trumash de L'Oreal. Siempre me preguntan, siempre muestro así, y siempre me preguntan en comentarios, ¿qué tono es? Pues el tono de estas bases es W, y tienen otras letras también, pero el mío es W6. Y la base de Nylent Efecto Selfie, porque me encantó, es como una base BB Cream, o una cosa así, no es tan invasiva, pero si quieres trabajar dos capas, se deja trabajar. Así que quiero terminarla, no queda mucho producto, porque le he dado con toda, porque no he vuelto a comprar bases, y pues no voy a comprar bases, hasta que no termine con un arsenal que tengo ahí. Con relación a cejas, que si es como, estricto para mí, digamos que si me maquillo, las tengo que maquillar, sí o sí, no es una opción. Entonces, bueno, esto no lo había mostrado, hay muchas cosas que yo no les muestro que compro, pero compré el jaboncito de Trendy, y lo estoy usando, entonces bueno, la idea es este año darle con toda, quizás no lo acabe, pero pues quiero usarlo, porque lo compré. Y la tinta de boge, que tengo dos por ahí, guardadas, más esta, no se me acaba nunca, o sea, para mí este producto es eterno, es impresionante, siempre me hago las cejas, y este producto, nada que termina. De verdad que me ha durado muchísimo, y pues bueno, chévere, chévere, porque, no te dice cuánto va a durar, pero, a ver, son 4 ml, y yo llevo, desde que me la mandaron, desde que la marca nos mandó las tintas, y ya me mandaron otra, y una amiga me regaló otra, entonces, es demasiado. Y también, este plumón delineador de cejas de la marca Bardot, que lo recibí en el tono brunette, y aparte de que, yo recibí de Bardot, Laura, mi amiga del canal, con Ailes, también, me mandó uno, de regalo, entonces, bueno, a propósito, en la caja de información, les voy a dejar el canal de Laura, para que vayan y la conozcan, conozcan su trabajo, si les gusta el tema de, arreglo de uñas, diseños, decoraciones, y todo eso, pues, ella hace unos videos espectaculares, y son unos tutoriales, súper, súper fáciles, ok, entonces, bueno, para cejas, estos productos, con relación al tema de ojeras, pues, el único, al que quiero, llegar al final, es este, que es el de Natura, me encanta, es un corrector, de alta cobertura, yo ya tengo la reseña, de ese producto, acá en el canal, es mi favorito, y lo quiero terminar, porque ya me regalaron el otro, ok, con relación a pestañas, voy a, terminar, amor a primera vista, porque esa es otra que, he usado, he usado, he usado, y nada, que la termino, y le voy a dar con toda, a esta, Maxi Beneficios, de Bardot, de la línea Power, no es que sea, mi favorita, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho, la moradita, de Bardot, esta lo que pasa, es que me la aplico, y aunque no me pongan, las pestañas de abajo, con el sudor, me imagino, corporal, la pestañina, termina aquí, entonces, pues bueno, no me respeta, tanto el rizo, pero, digamos, en confinamiento, que me quiera levantar, la pestaña, el día a día, todo, no importa, si no me lo respeta, tanto, no importa, si no me las levanta, delineador de ojos, que yo casi, no uso, lápiz delineador de ojos, ya no tengo, el delineador líquido, lápiz delineador de ojos, voy a estar, voy a estar, terminando, este de Ame Cosméticos, que se adhiere, súper bien, parece una mantequilla, al pasarlo, es divino, es divino, pero lo quiero terminar, eso mismo, de que es tan divino, no quiero que se me seque, y después lamentarme, el regalito, que me mandó, que me dio Ame, y no haberlo usado, con relación a los labios, pues siento, que estoy como muy, amante de, Good Vibes, y entonces, pues pienso, que voy a seguir con ellos, el resto del año, no sé, si los termine, porque es súper difícil, terminar unos labiales, pero bueno, pero sí seleccioné, esta tinta de Vogue, y este iluminador, de labios de Vogue, porque, recuerdan que en otro video, les dije que yo grabó, para la iglesia, entonces bueno, estos dos, son como, mis favoritos, para los maquillajes, que yo, uso, al momento de grabar, para la iglesia, porque, porque pues, hago unos labios, un poco más naturales, un poco más, frescos, y no tan, marcados, como esto, ya para terminar, con relación a rubores, pues le estoy dando, con toda, a este de Jolie de Vogue, ya llevo bastante tiempo, con él, pero, nada, que logro llegar, a la bandeja, si hay una disminución, si se le ve, como un poquito de huequito, pero, pero es que en rubor, es complicado terminarlo, cierto, también aliste, este de Ame Cosméticos, que es en el tono Mystic, me encanta, y pues quiero ver, hasta donde puedo llegar, este año, con esos dos, listo, aunque uno consume, muy poquitito, rubor, pero quiero darle con toda, para decir, si aproveché, mis productos, aproveché, mis compras, ok, pues hasta aquí, llegó este video, déjenme saber, si este video les gusta, por favor, denle un like, es la forma, de poder promocionar, los videos, de este canal, poder impulsarlos, de alguna manera, en la plataforma, de YouTube, y pues de paso, me entero, si a ustedes, les gustan, estos videos, déjenme saber, si ustedes también, están haciendo, esto del Project Pan, para, engancharnos ahí, y ver, que onda, como nos va, y todo eso, espero poder hacer, actualizaciones, de pronto, cada cuatro, cada cinco meses, a ver, como vamos, y, y bueno, nada, espero que, les haya gustado el video, ya saben, y si estás aquí, por primera vez, y te gustó el canal, por favor, te animo, a que te suscribas, por aquí abajito, hay un botón rojo, es totalmente gratis, y pues, puedes activar también, una campanita que hay al lado, para que te avise, cuando se sube video, cuídense mucho, que Dios les bendiga, y nos estamos viendo, en un próximo video, ¡Gracias por ver el video!